No me lo dejá que me despida de los chicos. Con lo de ayer ya fue suficiente, ahorráselos. ¿Pero qué querés? ¿Que piensen que los dejo tirados? Soy el padre, tengo derecho a... Tengo derecho a decírselo yo. Está bien, está bien. ¿Querés decirles la verdad? Decíles que sos un mentiroso, un jugador compulsivo, que pusiste en riesgo a nuestra familia y que no te importó. Ahora te los traigo a Toni y a Inés. A Carlitos, déjalo de dormir, pobrecito, que no entiende nada. Me echa. Tenés cinco minutos. Después, quiero que te vayas. Y no vuelvas. Puta madre. Toni. Me voy a ir. Por un tiempo me voy de casa. Yo no quiero, pero bueno, su mamá está muy enojada y... Y está bien, que quiere... Tienes razón. Vamos a aprovechar este tiempo para pensar... Vos vas a pensar. Voy a aprovechar el tiempo para ser mejor padre, para ser mejor esposo. Yo te quiero mucho, ¿sabes? Ya está, Inés. Andá a tu cuarto. Andá a tu cuarto. Ya está. Es fácil ir por la vida haciendo cagadas y después pedir perdón. Yo no quiero saber nada más. Toni. Entiendo que estés enojada... Escuchate. No quiero saber nada más. Informo. Un saludo. Si, con Tom méXillo. No quiero saber nada más? Situados. Eh, soy mujer. ¡Gracias!